Perpeticular a la Gran Vía, la calle de Preciados es la que dispone de las tiendas en las que el metro cuadrado es el más caro de España. La humanidad entera pasea por este espacio, sobre todo en una época del año, la Navidad. La Navidad Y la Lotería, todo el mundo sueña con el poder de un dinero potencial que todos los 22 de diciembre los niños de San Ildefonso cantarán en voz alta. Entre compra y compra es muy madrileño refugiarse unos instantes delante de un chocolate con churros o porras. Esta costumbre cotidiana adquiere mucho más sentido en días invernales, donde el cansancio y el frío asedian por igual. Hace años hacían furor las figuras de los Belénes y rara era la casa que no tenía uno. Hoy esta costumbre se va aparcando y aparecen otras figuras que en 30 años han terminado siendo tan familiares como aquellas. Entre tanto, los niños escriben sus peticiones desde la inocencia y rellenan el árbol de los deseos con los globos de todos ellos. Tal vez el mayor atajo a su corazón no es que algún día estos deseos se cumplan, sino cerciorarse que todos ellos son aire. Es en la noche donde la ciudad se engalana de exceso y un cielo protector de bombillas de colores se expande por calles y avenidas, monumentos, hoteles y escaparates. Pero no hay que dejarse engañar por tanta fanfarria. Los millones de luces con los que se engalana la ciudad enmarcan fundamentalmente las zonas de compra. El circo se despliega en la ciudad del comercio y por ella se desplaza la muchedumbre muy acostumbrada a subirse a la droga del consumo, tan colectiva ella que casi no lo parece. Más adelante, la cuesta de enero, no será sino un mayoritario síndrome de abstinencia, una anticipada penitencia. Pero luego vendrán las rebajas, y el carnaval, y la primavera, y el gran verano de Madrid, en el que no solo no duermen los cuervistas, los turistas y los gatos, en Madrid en verano ya no duerme nadie. Pero aún queda mucha ciudad por conocer, la que inventó el siglo XX y consolida el XXI, el Madrid de los antiguos museos y el de la nueva arquitectura. Aunque detrás de ese Madrid bollante y moderno, perdían estereotipos que parecen sacados de cualquier obra de Cervantes. La adulación y la nobleza, la mezquindad y la valentía. Todo lo humano que vivió en el siglo de oro, recorre las mismas calles con otros rostros. La modernidad, viste y trasviste, disimula y disfraza, pero hay un Madrid perenne detrás de tantos árboles de hoja caduca. Recuerden, Madrid es una de las ciudades más arboladas del mundo. La humanidad, viste y trasviste, disimula y disimula y disimula y disimula y disimula y disimula y disimula. La humanidad, viste y trasviste. La humanidad, viste y trasviste.